Sirena, sirena, Barbie quiere ser sirena Nadar con los pescados en el agua fresca No lo puedo creer, Barbie es una sirena A mi vuelta se está con su cola de pez Ay, no, no, ¿qué hizo ver? Ya el agua no está Entonces, ¿qué harás? Una sirena sin agua No puedo quedarme aquí, necesito espacio Pero este flotador es para mí Triste, estoy tan triste, estoy sin correr y saltar Joder a la planeta, ya no aguanto más Quiero bailar y correr, necesito mis piernas Cuando no veras, mirena, suena correr y saltar Que una bruja venga, Barbie quiere sus piernas Corren y saltar, estar de pie otra vez Ella se las devuelve, hombre, ves, no quiero ser Solo quiero ser yo, con mis dos pies Qué genial mis piernas, aquí están otra vez Les querré mucho más, ya no seré una sirena Sin piernas no me gusta, no hay nada que no puede ser No puedes moverte, siempre valoro tus pies Ay, 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 en la puerta está Con cuernos largos, dientes afilados Oh, no, 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 vámonos Tú eres una bruja, no me arrastes Ya no hay leña, necesito más Veo de repente, colmillos Enfilado sientes, oh, no, 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 adivina quién soy El lobo feroz, ¿quién te llevará? Escucho un ruido, en la ventana Tosa aterradora, un zombi Debe ser, oh, no, no, no Tiene garras afiladas Me convertirá, sálvame Bajo el pobertizo Hay un monstruo, con piernas largas Que ató mis brazos, me atrapó En su trampa prende la luz La sombra del techero es Mami no puedo dormir Bajo mi cama un monstruo Hay largas piernas, grandes ojos Tengo mucho miedo Oh, mi querido, no tengas miedo Es solo Superman No hay que temer Ponlo en la mesa Mami, aún tengo miedo Un fantasma en la ventana Boca grande, con colmillos Es aterrador Ven aquí, hijito Es la luz desde la calle Vamos a calmarnos No hay fantasma aquí Papi, papi Tengo miedo El monstruo está aquí Grandes dientes, grandes ojos Quédate conmigo Oh, mi amor, prende la luz Es solo tu auto rojo No hay monstruo aquí No hay monstruo aquí Papi, tengo miedo Risas aterradoras Ay, que vienen de los juguetes Hay un monstruo aquí Oh, mi hijito Solo es un avión No es un monstruo No hay de qué temer El bebé Desayuna en la cocina Come mucha comida De desayuno, pizza Se da cuenta Se da cuenta Que su boca no está Su hermano echa a reír ¿Dónde se ha ido? La boca del bebé La busca en todos lados Esta puedes usar De un conejo es Aunque no le entra al bebé Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca que puedes usar Miega con la cabeza No la va a usar Mamá encuentra su boca en una caja Ya encontró su boca y esta sí le va Está la hermanita jugando en su cuarto Juega con su muñeca y se le cocina Se da cuenta que perdió su boca Bebé echa a reír ¿Dónde se ha ido? La boca de la niña La busca en todos lados Esta puedes usar De un caballo es Aunque no le entra a la niña Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca que puedes usar Miega con la cabeza No la va a usar Mamá encuentra su boca en una caja Ya encontró su boca y esta sí le va ¿Qué es ese sonido? Es aterrador Es tan extraño Suena como un monstruo No puedo dormir Papi ayúdame Hay aquí un monstruo Por eso yo no duermo Mi hijo no te asustes No hay nada aquí Solo son hormigas Buscando que comer Tu cuerpo está sucio Mucho sucio Ayúdame Ayúdame Hay aquí un monstruo Por eso yo no duermo Ayúdame Y aquí un monstruo Hoy es un monstruo Hoy es un monstruo Hoy es un monstruo Hoy es un monstruo Es muy hermoso Quiero correr hacia el mar No puedo esperar Ponte protector solar Ponte los brazos Y la cara Te protegerá la piel Seguro del sol Hoy es un monstruo Hoy es un monstruo Hoy es un monstruo Cuando sabes a jugar bajo el sol Ponte un sombrero Te protegerán El sol Es una regla Seguridad Oh, el mar está hermoso, no puedo esperar Quiero ir ya a nadar y sumergirme Amor, trae un flotador para entrar seguro al agua Es bueno para ti Hermosa playa, sol brillante, hagamos un castillo de arena O un cangrejo, aquí lo quiero colocar Oh, no, no, no lo toques, aléjate, ten cuidado, ten cuidado, te puedes lastimar No nades muy lejos para frente a la línea de bochas Porque el agua es profunda y peligrosa Y incluso hay tiburones que te pueden atacar Es una regla de seguridad Es una regla para ti El bebé por la mañana se levanta, se levanta, se levanta Corre hacia mamá, lávame los dientes Mami le dice que no, hazlo por tu cuenta Pero bebé no sabe qué hacer, pues déjame guiarte Así lavamos nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes, así estarán limpios Así lavamos nuestra cara, nuestra cara, nuestra cara Así lavamos nuestra cara, te sentirás bien Así peinamos el cabello, el cabello, el cabello Así peinamos el cabello en las frías mañanas Esta es la manera en que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Esta es la manera en que nos vestimos temprana en las mañanas Así usamos nuestras medias, nuestras medias, nuestras medias Así usamos nuestras medias temprano en las mañanas Así usamos nuestros zapatos, nuestros zapatos, nuestros zapatos Así usamos nuestros zapatos temprano en las mañanas Esta es la manera en que desayunamos, desayunamos, desayunamos Esta es la manera en que desayunamos, lo preparas muy bien Todo lo haces muy bien, muy muy bien, muy muy bien Sabes hacer las cosas, hijo, mami, sí lo sé El bebé está de parque, tiene mucha hambre Haga una pizza a Superman y corre por comida Oh no, es una trampa, quiere secuestrarlo al lobo Lo atrapó y tiene miedo, a la prisión se lo llevó Sus amigos escuchan gritos, tratan de ayudarle Ven con reseñas y encuentran la llave para salvarlo Oh no, es un laberinto, sus amigos tienen miedo Pero quieren esa llave, van a entrar y encontrarla Caminos distintos deciden separarse Los moros ven figuras a elegir alguna La casa de pelotas, hay muchas pelotas Se sumerge la tortuga, ella abajo es que la ve El cerdo se mete al lago, la llave se encuentra allí Entra saltando y obtiene esa llave Tres llaves está bien, logra liberarlo Está salvo y sale corriendo, el lobo se enfureció ¡Lo sé! ¡Aaah! 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 ¡Echá! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! Inci Winci araña trepó la canaleta Vino la lluvia y se la llego Ese salió y se secó la lluvia Y Inci Winci araña otra vez trepó Inci Winci araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llego El sol salió y se secó la lluvia Y Inci Winci araña otra vez trepó ¡Echá! 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 Inci Winci araña otra vez trepó ¡Echá! 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 Mano de Superman, su pierna está allí Y su ojo por aquí, así es como se encuentra Oh no mi amigo, el espejo mágico Ya me dio las extremidades, como lo puedo ayudar Su boca está allí, su nariz está aquí Y su pie está bien aquí, así es como se encuentra Oh no querido, por el árbol es que está Como debajo, puedo ponerles en su lugar Sus ojos están allí, su nariz está aquí Y su pierna también, así es como debería estar Recuerda tu cuerpo, ojo, nariz y boca También están los pies, tiene que estar bien Jajaja 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 Esta no es mi colita Es de una rata, un pollo y zorro Oh si es, aquí está A la tortuga le gusta nadar Salta al lago en soledad Un flotador ella lo niega Oh no mi cola donde está Tortuga tiembla buceando para encontrar Hay camarones y pescados Es una cola de pescado Aunque si esa mi cola es Cerdo juega en la clase Perdió su cola o no su cola Donde se ha ido Rato se ofrece Acabar para buscar Esta es la cola de la vaca Es la cola de oreja ¿Dónde está? Cola de cerdo Oh aquí tu cola está Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!